Y lo peor es que entre el apoyo activo de algunos y el apoyo pasivo de otros van a conseguir sus objetivos. Vamos a ver, yo creo que es que el castellano, el léxico castellano es muy rico, ¿no? Entonces, claro, intentar utilizarlo para aparentar haber oído lo que uno no ha dicho, pues lo que eso se llama es engañarse. Yo voy a intentar diferenciar, entiendo que es difícil mantenerse calmado cuando uno oye estas declaraciones que comentamos en la mesa. Pero para mí hay dos tornos o dos áreas de análisis. La propia entrevista al señor Ebolet, el famoso follonero, y el contenido a la misma. Parece que le han molestado mucho al señor Ebolet las críticas recibidas. Hombre, yo creo que hay dos cosas, yo creo que hay un periodismo de nivel, un periodismo político y un periodismo low cost, un periodismo provocador. Y entonces el señor ha hecho una entrevista que ya le hubiera gustado a muchos entrevistados, y sin irme más allá la semana pasada, que hubieran tratado con ese cariño, con ese mimo y con ese tacto, con el señor Ebolet, se ha dirigido a los demás. Hombre, la comparativa es odiosa, y si uno quiere ser un periodista de bandera, pues que sea eso, de bandera, consecuente, y sobre todo, haga tablar sus entrevistas. Ese pasteleo de la entrevista creo que ya determina mucho. Lo segundo, pues hombre, tengamos... ¿eso hay que criticar al señor Ebolet? Pues no, el señor Ebolet, en su forma de entender el periodismo, aprovechó una oportunidad de alguien muy mediático y que iba a llamar la atención y que iba a provocar. Vamos a hablar de un señor que en ningún momento de la entrevista muestra ningún ápice de arrepentimiento. ¿Qué ocurre? Que uno que ha sido exterrorista está excomulgado, aunque haya pagado de la sociedad civil, aunque haya pagado las penas. No, si hay arrepentimiento y perdón. No, es que el señor en ningún momento muestra una pice de arrepentimiento y, por supuesto, se niega a solicitar ese perdón. ¿Ha cumplido la pena? Sí, la judicial sí, la sociedad ni mucho menos. ¿Están todos los muertos, los 21 muertos de hipercolas, 45 heridos en la mesa? Es un mínimo de tener sentido humanitario disculparse entre ellos. Luego, si es un señor tremendamente mentiroso. Es mentiroso porque yo no solo he visto la entrevista, sino que he tenido la prudencia antes de meter la pata, como hace él, de bajármela y leerla. Él, cuando dice que no se considera un terrorista y que jamás textualmente ha participado en un secuestro, yo le quiero recordar que el señor Otegi, en el año 89, fue condenado a seis años de cárcel por participar en el secuestro del director de la Fatoria de Michelin en Vitoria, don Luis Abatúa, entre otros. Entonces, hombre, primera inconsistencia, primera mentira y una gran falsedad. El señor Otegi puede ser mentiroso, pero de tonto no tiene un pelo. ¿Por qué? Porque ha ido a un programa a coger una cadena, y yo con mi respeto la sexta la veo poco por no decir que nada, en este caso sí, para criticarlo tengo que verlo, y ha empezado una campaña electoral. Ayer dio el pistoletazo de la campaña electoral, se estaba blandiendo, se estaba apareciendo a la sociedad como alguien que puede ser un precursor de un lendacari. Y yo hoy pregunto, y aprovecho que está Santiago y que está Vox en la mesa, vamos a ver hasta donde yo sé que con mi formación jurídica, este señor está condenado e inhabilitado para cargo público hasta el año 2021. Entonces a mí me gustaría que evidentemente si este señor pretende presentarse al lendacari y sale como lendacari, las fuerzas políticas españolas den un paso al frente y pidan al fiscal general del estado que inhabilite la toma de posesión. Porque sería muy complicado entender esta jugada. Entonces yo creo que es un momento importante. Y segunda cosa, ¿por qué creo que es una falsedad la entrevista? Porque lo que no se puede jugar es con la sangre de los muertos. Y no se puede, señor Evole, usted lleva a la entrevista a dos familiares de dos víctimas. ¿Por qué las lleva? Porque usted sabía que esto iba a ocurrir. Y tenía una fácil salida social diciendo, hombre, si había dos familiares de víctimas. ¿Usted no cree que sería más objetivo contrastar o espero que la semana que viene entreviste a las víctimas de los asesinados por este señor y les pidan su opinión? ¿Cómo ven el futuro del País Vasco? Yo soy vasco. Y a mí me avergüenza porque este señor no estaba en la playa en Zarauz, donde estuviera, cuando se produció un asesinato. Fue una ejecución. Una ejecución con tiempo, con los medios de comunicación y con una clara intención en este país. Y un señor que ha estado en etapolítico-militar, que la abandona, que pasa al brazo político, suelta el brazo armado y va al brazo político. Señor mío, usted es un terrorista y por eso ha estado condenado. Entonces, a partir de todo esto, lo que no tiene bastante o ninguna lógica es que este señor quiera aparentar lo que es. Salvo que tenga un proyecto político como lo tiene, muy encaminado a coger el Dakar y el País Vasco. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué hubiera hecho el señor Sánchez si llega a ese pacto que hoy planteáis en la mesa con Ciudadanos? Tendría que elegir, probablemente, entre apoyar en octubre al Partido Nacionalista Vasco o apoyar a Otegi. Y si apoya a Otegi, ¿cómo va el Partido Socialista a explicar a sus votantes o a esos socialistas españoles, como todos los demás, que estamos hablando con un señor que no solo tiene delitos de sangre a la espalda, que no solo no se arrepiente de tenerlos, que no solo, encima, justifica la acción que los cometió y encima tiene de fachatez de unirme en un proyecto político? Hombre, yo creo que hay inconsistencias en la vida, pero querer entender una lógica más allá del puro narcisismo del señor Ebolet y del puro programa político, campaña electoral,